En Popasto adelanta obras de empalmes de acueducto en la carrera 19 entre Avenida Boyacá y Calle 22. Los trabajos realizados han obligado a la empresa a suspender temporalmente el servicio de agua en varios sectores de la ciudad. El objetivo principal es realizar unos empalmes en unas tuberías de 12 y 14 pulgadas para desviar estas tuberías principales que en este momento se encuentran atravesando la intersección entre la carrera 19 con la calle 22, las cuales afectan completamente las intervenciones posteriores que ejecutaremos para el colector pluvial de carrera 19 entre Avenida Boyacá y Calle 22. El objetivo es que después del proceso de instalación de los colectores pluvial y sanitario, Avante pueda intervenir con las obras de urbanismo que se ejecutan en la ciudad. El trabajo está programado para terminar hasta que todos los empalmes y todas las actividades que se programaron queden ejecutadas en su totalidad sin interrupción y sin discontinuidad alguna. La empresa solicitó a la comunidad comprensión por las obras que se realizan en beneficio de todos.